Hoy quiero contarles que yo particularmente no beso ni dejo que me besen en las mañanas después de despertarme. Pero ustedes se preguntarán por qué. Porque el mal aliento en las mañanas es estrictamente inevitable. Hasta los bebés sí, esas pequeñas criaturas inofensivas pueden llegar a tener un pequeño zorrillo en su boca. Nadie quiere presentar mal olor en su boca. Claramente todos esperamos que durante el día no vayamos a emanar de nuestro aliento olores fétidos. Lo que esperamos cotidianamente es que durante el día no se presenten malos olores en tu boca. Esto se debe a que diariamente producimos mucha saliva, producimos litros de saliva. Esto hace que las bacterias que están permanentemente en nuestra boca estén circulando y así no tengan forma de colonizar y empezar a generar lo que conocemos alitosis. Cuando dormimos se activa el sistema parasimpático y es ahí cuando las bacterias empiezan a ser de las suyas. Pues hay mucho menos producción de saliva. Lo que hace que las bacterias puedan rápidamente colonizar los sitios que no fueron debidamente limpiados durante la actividad de cepillado. Y de esta manera empiece a generarse ese olor fétido desagradable que puede salir de nuestra boca. Por eso depende de ti, solo de ti, que ese aliento mañanero sea de zorrillo bebé y no de zorrillo adulto apestoso. Prepárate, aquí voy con estas recomendaciones para mejorar ese aliento mañanero. Nunca, nunca pero nunca te vayas a la cama sin cepillarte los dientes. La higiene dental debe hacerse mínimo cuatro veces al día. Eso es lo que le recomiendo a mis pacientes, cepillarse mínimo cuatro veces al día para que realmente se cepillen dos. Cuando uses la seda dental corta un pedazo generoso de la punta del dedo hasta el codo. Límpiate cada diente, entre diente y diente. Trata de limpiar la seda o de correr la seda utilizándola absolutamente toda, de esta manera vamos a evitar que los restos de comida que quedan en esa seda dental los llevemos a otro sitio de la boca. No olvides cepillar la lengua. La lengua es un órgano que está dentro de la boca y es fundamental cepillarla las mismas veces que te cepillas los dientes en el día. Esto lo vas a hacer con un cepillo de cerdas suaves, con el mismo cepillo con el que hacias tus dientes. La lengua la vamos a cepillar desde la parte posterior haciendo un barrido hacia adelante hasta la punta de la misma. Enjuágate muy bien la boca con agua. Haz buches, muchos buches, para remover los restos de comida que quedaron después de haber usado la seda dental y posteriormente haberte cepillado los dientes. Por favor, no comas nada, absolutamente nada después de que haces la última higiene bucal del día. Así como también debes evitar en las noches comer alimentos muy condimentados o alimentos a base de cebolla o a base de salsas porque si comes estos tipos de alimentos, tu aliento mañanero va a empeorar. Pacta con tu pareja no darse besos en la mañana, sino hasta después de haber realizado la primera actividad de higiene oral. Después de que se cepillen los dientes, después de despertarse, que lluevan muchos, muchos, muchos besos. Todos tenemos grandes amigos, así que pídele a tu mejor amigo que si llega a sentirte un mal olor de tu boca, te informe inmediatamente para que tú puedas tomar cartas en el asunto. No hay nada más incómodo que tú estés departiendo con un grupo de amigos, tengas un mal aliento y realmente no tenga quien te informe de esta situación. Estas son las recomendaciones que te traje el día de hoy para mejorar ese aliento mañanero. Recuerda que eso es inevitable. Sí o sí, el aliento mañanero siempre va a estar con nosotros. Lo más importante es que aprendamos a controlarlo, a manejarlo y a convivir con él de la mejor manera. Te invito a que te suscribas a mi canal activando la campanita para que no te pierdas de mis videos y mis recomendaciones. Les dejo un besito y nos vemos en la próxima.